Bueno, hoy vamos a preparar un guisito de lenteja super sano que el único elemento graso que va a tener este guisito va a ser la cantidad de aceite que nosotros decidamos ponerle para rehogar todos estos elementos Acá tengo cebolla común, cebolla de bardeo, apio, morrón rojo, morrón verde y no sé si les dije cebollita de bardeo Tengo nalga, es decir carne magra totalmente Tengo zapallitos, zapallo, repollo, zanahoria, jengibre, sal marina y tengo los condimentos Y por supuesto las lentejas que las tengo Reahogá, las dejé remojar 24 horas y las herví con un caldito para que tengan un mejor gusto Yo hiervo un kilo de lentejas, de lentejones pero porque a mí me gusta guardarla en el freezer y hacerla en ensalada más allá de la parte que voy a usar para el guisito de lenteja Así que comenzamos, vamos a poner nuestro hoyón grandote porque yo voy a cocinar para todo un mes Vamos a subir el fuego, vamos a dejar calentar bien la olla y le voy a agregar mi aceite Recuerden ustedes que este aceite se va a dividir en varias porciones porque yo lo que voy a hacer es guardar en el freezer Esta olla está así porque está gastadita, era de mi mamá y es de una olla que tiene creo que 5 litros de capacidad Así que vamos a tirar nuestro primer bol con las cebollitas el apio, la cebolla de verdeo, el morrón todo, esto es mucho pero después se reduce aparte recuerden ustedes que la cebolla es sana es diurética así que a mí me gusta se puede conservar muy bien en el freezer tengo ya todos mis elementos aquí el apio también le da un gustito muy rico es diurético, sano y esto le da volumen a nuestro guisito ahora voy a subir el fuego para que se dore nuestra primera tanda de vegetales este guisito no lleva papas porque como yo vivo sola cocino una vez y lo divido por lo menos en 10 porciones y la papa o sea se puede meter en el freezer pero la verdad a mí no me gusta la consistencia que toma la papa cuando la saco del freezer y me caliento mi porción de bici una vez que la cebollita comienza a ponerse transparente y se siente este ruidito en la olla le vamos a agregar todo el resto de los ingredientes y vamos a bajar el fuego y a revolver bien para que las verduritas se vayan poniendo blandas se cocinen y las voy a cocinar si se me empaña la cámara perdón pero bueno vamos a hacer lo posible le voy a agregar la carne magra vamos a revolver un poquito yo uso muy poquita carne porque bueno estoy tratando de comer lo menos carne posible lo más sano posible así que van a ver mucha cantidad de cebollita y poquita carne ahora voy con esta bandeja esta era, acuérdense, zapallitos verdes y zapallo esto es lo que le va a dar la consistencia así de guisito carrero guisito que esté bien como cremoso también vamos a revolver esto lleva un tiempo hasta que uno corta todas las verduras chiquititas yo soy bastante prolija pero el resultado van a ver que es sumamente bueno y sobre todo rico ahora le voy a agregar lo último recuérdense es el repollo, la zanahoria rallada y el jengibre que lo incorporé en mi dieta hace aproximadamente un año primero con el mate y ahora ya me estoy animando a las comidas recuerden que el repollo el repollo tiene muchas propiedades si bien uno tiene que acostumbrar el cuerpo al repollo yo como buena hija de alemanes como bastante chucrut y el jengibre ahora que estoy mirando un poquito más de videos de comida japonesa y viendo las distintas propiedades que tiene el jengibre, el repollo la mezcla de colores en las verduras estoy implementando nuevos sabores en mi comida y les aseguro que queda súper, súper sabroso ahora lo que voy a hacer es echarle condimento ustedes pueden echarle condimento a gusto yo particularmente me gusta mucho el condimento prefiero que la comida esté sabrosa ah, vamos a echarle sal marina esta sal marina gruesa a mí no me convence del todo porque tarda un montón en desmembrarse pero es sano le voy a echar pimentón ahumado que me encanta el sabor que da me gusta, lo compro a las dietéticas ají molido ají molido porque me gusta picantoso no sé, que no se les vaya la mano porque después con el freezer recuerden ustedes que se potencian los sabores bastante orégano bastante, bastante y provenzal bueno, esto lo voy a tapar voy a dejar que todas las verduras larguen su juguito y luego vamos a agregar las lentejas que están ya cocidas o sea que lo que necesito es que esto se cocine porque las lentejas no necesitan más cocción sino que simplemente van a las voy a rehogar con las verduritas cuando las verduras estén cocidas esto a fuego mínimo hasta que tome consistencia si necesitan agregar un vasito de agua se lo agregan yo no le agrego tomate pero porque no me gusta frizar el tomate el tomate en conserva así que prefiero que no agregarle tomate porque ya queda bien saborizado con los condimentos que le eché fíjense que al poquito tiempo al poquito tiempo de poner las verduras las verduras comienzan a alargar su juguito hay que tener un poquito de paciencia puede tan solo un ratito a fuego mínimo ven como ya perdón pero tiene mucho vapor ven como a esto le falta un ratito más y ya después le agregamos las lentejas volvemos a tapar un ratito más y ya agregamos nuestras lentejas bueno ya estamos en este punto donde las verduras están todas cocidas y vamos a ir agregándole ahora si nuestra lenteja o lentejón yo prefiero lentejón es un poquito más caro pero es mucho más grande más consistente vamos a ver aquí a ver si puedo sola vamos a ir agregándole toda nuestra lenteja a ver vamos a ir revolviendo y viendo como queda en consistencia voy a tener que perdonar la luz voy a ir revolviendo voy a ir viendo a ver como está de sabor y voy a dejar que la lenteja le voy a agregar un poquito de agua si es necesario pero como esto va a ir al freezer quizás no me conviene agregarle tanta agua ahora sino que y no seguir cocinando tanto tampoco cosa de que cuando lo caliente yo no tengo microondas lo caliento en mínimo en la sartén por ahí va a ser necesario cuando lo saque del freezer y elija calentarlo agregarle un poquito de agua entonces conviene que no me pase en la cocción voy a probarlo y voy a retocar sabores si es necesario está súper bueno aunque tan caliente no se disfruta el sabor no me quiero pasar en sal porque después puedo siempre agregarle yo no consumo tanta sal está súper sabroso de condimentos y quedará así para que estacione para que se enfríe y la lenteja tome el gusto de todos los condimentos que le echamos esto por lo menos 12 porciones saco bueno así queda culminado nuestro exquisito guiso de lenteja súper sano del día de hoy plato terminado exquisito saludable un saludo de la lenteja allá de la lenteja un saludo para que estacione de todo de la lenteja si es necesario como una de la lenteja